pues qué onda banda cómo andan bienvenidos a otro nuevo vídeo carnales y pues en este vídeo también le vamos a traer otro tema muy importante otro tema controversial ya se la saben que con nosotros puros temas controversiales unos temas que tienen muchas dudas preguntas y comentarios entonces aquí les vamos a traer carnales en el vídeo del día de hoy no sé si ya lo vieron en el título porque no recuerdo a veces hago los vídeos y no recuerdo si en los títulos les pongo lo referente al vídeo a veces y a veces no pero no recuerdo carnales pero en este vídeo se va a tratar vamos a hablar sobre las bocinas coaxiales sobre bocinas coaxiales contra bocinas decente o los set de medios cuál es mejor cuál es peor cuál nos gusta más cuál es más recomendable o cuál no entonces hay varios temas por abordar en cuestión de ese tipo de temas de bocinas coaxiales de set de medios o tú como ves güey digo porque hay muchas dudas no güey porque he visto que alguna raza mente set de medios alguna raza mente coaxiales pues yo escuchaba güey que se oye pues de la raza que comentan mitos y comentarios mitos y leyeres con betos rocks este que el set de medios güey suena bien cabrón güey es la típica güey no güey traigo se puede meterse de medios como que lo magnifican como que hay cabrón como que o sea yo es lo que escucho también es de que es que es más calidad güey tienes calidad un set de medios este si me entiendes o sea digo hay muchos hay muchos temas y muchos comentarios que a veces son ciertos a veces son totalmente fake pero mira ahí en parte lo que mencionas güey de que es más cabrón un set de medios hay muchas variantes güey entra qué tipo de set vas a meter vas a meter un set gama alta un set gama baja un set gama media güey qué instalación le vas a hacer vas a hacer su instalación adecuada güey para hacerlo sonar como debe o sea todas esas variantes influyen para si en realidad vas a hacer sonar como debe de ser el set de medios güey si me entiendes no nomás es decir güey compré un set de medios o voy a comprar un set de medios para más calidad si me entiendes no güey o sea la instalación de un set de medios es más compleja por decir a ti en lo personal que es lo que más te gusta güey meter coaxiales o meter set de medios o qué onda pues yo he traído de dos cosas güey set de medios me gusta más güey o set de medios básico güey porque sabes que hay de dos vías güey tres vías y unazo pues ya es algo más un poco más más cabrón de explicar la verdad yo no conozco mucho sobre tres días de medio bajo medio alto todo ese rango y la chingada pero si ya sería otro tema podemos enfocar más en los set de dos vías de dos vías más básico y clásico de siempre como quien dice el bocina el cómo se llama el crossover y twitter es todo este yo por acomodo güey para la parte de adelante de casi la mayoría de carros güey sabes que siempre ponen acá su bocina y siempre en los postres güey por mayoría de tiempo están los twitter güey para este en lo personal yo y yo siento que es lo que les recomiendo la parte de adelante un set de medio de dos días güey su bocina abajo güey por algún lado escondido bien acomodado su el crossover se me olvida y a su twitter que la mayoría de carros siempre los traen güey en los postres y ya te hace como un ambiente como más céntrico güey no sé cómo decirlo de la música güey un escenario más simón y ya como en parte de atrás pues algunos y güey algunos traen el twitter en la manija si has visto algunos no güey ya dependería del carro y si no quieres modificar güey le recomendaría coaxiales simplemente hay unas coaxiales coaxiales perdón que traen su twittercito chiquito en medio si lo has visto pues es lo que recomiendo yo las dos son buenas las dos se las he utilizado y en ese tipo de acomodos pues yo siento que para mí sería algo correcto ok entonces por decir a mí en lo personal que me gusta más set de medios coaxial yo he usado también las dos carnales no es de que uno me guste más que otro aquí simplemente es por acomodo y por instalación qué quiero decir con esto qué quiero decir con esto que si tú tienes la manera de hacer un escenario chingón aquí adelante y tienes bastante espacio para modificar en cuestión de la acomodo por decir un set de medios ya como lo dijo él que quieres encontrarlo como si no si no lo vas a poner las de los lugares originales de tus puertas vaya vas a poner unos cómo se llaman perdón alzas unas no unas las bocinas volcán unos volcáncitos o cosas sino este puedes ponerlos allá abajo como es este cabrón o no pero yo en lo personal como yo soy enemigo de hacer ese tipo de cosas de modificaciones yo lo personal me gusta más que queden las bocinas en sus lugares originales de las puertas del carro no me gusta modificar no me gusta hacer paneles era lo que yo quería mencionar perdón no me gusta hacer paneles porque porque a mí me gusta conservar el interior de mi carro originalmente totalmente original este así que yo por ende no metería paneles allá abajo o acá arriba he visto que ponen acá paneles de acá arriba en mí lo personal eso no me gusta y por eso yo últimamente he optado por mejor meter bocinas coaxiales porque yo antes siempre metía set de medios pero antes si metía paneles ahora ya no carnales ahora por mi necesidad de mis gustos y de no querer hacer modificaciones al interior de mis coches de mis autos no mejor prefiero meternos lugares originales de las puertas bocina coaxial ya sea su bocina con su títero integrado bien calibradito una bocina más o menos buena potente que me de que me dé buena potencia para que escuche fuerte y y tantan pero eso no quiere decir que sea mejor la coaxial que sea de medios canales ya que un set de medios bien acomodado bien calibradito o sea por si pones su bocina y como dice este cabrón regularmente los twitter si los quieres acomodar en sus lugares originales del carro vienen aquí en los postes o muchas veces vienen a un lado la bocina por dentro de la puerta metes un buen set de medios bueno y bueno bien amplificado te va a dar unos excelentes resultados pero casi siempre los set de medios están enfocados más a darte un poquito más de calidad de audio a darte potencia se enfocan más a que no te subas al habitáculo de tu carro al coche se escuche muy bien aquí adentro a veces no tan fuerte pero muy fino claro está dependiendo del set de medios obviamente no vas a meter un set de medios de mil pesos esperando que se escuche una calidad súper chingona obviamente no pero depende de lo que gastas es lo que obtienes no pero también con una buena instalación una buena calibración de tu audio ya sea set de medios o no se va a escuchar chingón pero lo que les digo o sea un set de medios tiene la manera más fácil y difícil difícil en cuanto a la instalación y el acomodo de las bocinas y los twitter para crear un mejor un mejor escenario aquí adentro de tu auto ya que unas coaxiales es nada más de pues a pues botarlas en las puertas o en tus paneles donde vas a fabricarlos y ya suenan tus twitter y tus medios a la vez y chingón ahí quedó bien calibrados y obtienes buenos resultados pero un set de medios no carnales un set de medios es más complejo la instalación es más compleja pero obviamente ya sabiéndolos instalar y haciendo un buen jale de calibración vas a obtener unos resultados muy chingones también y obviamente vas a tener una calidad muy buena cosa que a veces las coaxiales no te dan digo que también te las pueden dar pero yo siento que si un set de medios te puede dar un poquito más de calidad ya que pues trae su crossover y sus cortes de frecuencia pues los tres más chidos pues los tres divididos para cada cosa y pues cosas que las coaxiales no sus filtros sus filtros y cosas así no pero ahí como que ya es depende de cada quien y de como les comento de sus necesidades en cuanto al espacio de su carro si van a montar paneles no van a montar paneles o ya sea que van a montar en las puertas ya que también se puede trabajar acústicamente la puerta si claro claro o sea se pueden meter un set de medios o coaxiales cualquiera de los dos en el lugar original de la puerta del carro sin problemas o sea yo digo yo lo he hecho yo anteriormente de meter estos coaxiales trae unos set focal muchos se acuerdan de esos set focal y traer unos lugares originales de las puertas y sonaba bastante bien el problema que yo tenía con ese set de medios era pues un set pues era ni muy muy ni tanto era la línea intermedio pues no intermedio yo pienso que un poco más bajito que lo intermedio de focal porque hay como dos tres líneas más arriba wey pero no es la más barata la más barata si de plano está muy se me hace muy chajona pero me funcionaba bien aquí adentro se escuchaba muy bonito el carro wey si wey pero el pedo es de que afuera ya no se escuchaba tanto ya en volumen ya no ya no era tanto y era el problema que yo tenía que yo quería un poquito más ya que pues el bajo me lo satura y pues se traga la voz obviamente y por eso yo quise opté por meter unas coaxiales que fueran más potentes para que me dieran no importa que perdiera un poco de calidad pero pues ya bien calibradas me funcionaron bien pero me dieron más más potencia y más más voz wey obviamente wey por eso opté por ya yo opto yo por mejor meter coaxiales y ya no me meto en tanto rollo de hay acomodar el set cablear el crossover porque si es un pedo eh conectarlos o sea que pasar cables del crossover al twitter al medio y la neta es un rollo es un rollo yo lo he hecho lo he instalado y si es empadoso eh la neta es empadoso si pues suena fuerte suena bien o sea suena muy decente porque el ocupo algo más potente ya si tu te quieres aventar algo ya de más de calidad ya les dijimos porque o sea de medios todo va el otra vez que se me olvidó otra vez wey recuerdo el crossover como se me olvida el nombre ajá tu sabes que trae sus filtros wey llegan a frecuencias y las divide estas frecuencias pasan por el filtro van especialmente al twitter wey ajá puro medio puro medio te lo divide y no te deja pasar frecuencias que no son exacto para la bocina que no es perfectamente a lo que va para acá para acá muy bien pero como comentan en compa es algo más el más laborioso de instalar de calibrar wey que te las descualicen bien para que suenen como realmente deben de sonar y pues es para como un ambiente acústico más de aquí interno del auto no desmadre no desmadroso no 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 es para que hagas desmadres afuera más sq wey más calidad de audio pero pues las dos son buenas una es más que otra también depende mucho de la necesidad de ser con más potencia sin tanto rollo metió este coaxiales este 6 y alguien busca calidad como él ya lo llegó a traer en su momento yo también 7 medios pero asesorarse que te lo instalen bien wey te localicen bien que te quedé bien calibradito que puedes traer la bocina más caras wey de la del marca wey si no está bien ecualizada wey se va a ir un culero exactamente no se va a escuchar chido este y pues en conclusión sobre cuál es mejor cuál es peor cuál no sirve cuál sí sirve pues yo pienso que las dos son muy buenas opciones las dos te pueden dar muy buenos resultados ya sea un set de medios sean coaxiales este pienso que como ya lo mencionamos bien instaladas bien insonorizadas bien calibrados, te pueden dar unos excelentes resultados carnales pero aquí ya la cuestión es la necesidad de cada quien en cuanto a su auto si quieren hacer paneles, no quieren hacer paneles, por decir aquí en mi caso no me sirven ya casi casi los set de medios, ¿por qué? porque quiero en los lugares originales de mi auto y quiero potencia así que dudo que un set de medios, digo que si los hay pero estamos hablando ya estamos de mucho presupuesto también porque también eso influye mucho el presupuesto y aparte pues más que nada es el tema también de la instalada, de pasar cables y para el crossover, ponlo acá, como no ocupo aquí, ponlo allá y me quise quitar de ese rollo y mejor quitar y poner y con potencia y con las coaxiales, yo creo que quedé más que satisfecho, y yo en lo personal digo a mi necesidad de mi auto coaxiales carnales pero como les comento, no es que sea mejor que el CD ni mucho menos ya los que ustedes si quieren meter algún cedo o algo, excelente son muy buenas opciones pero como ya lo dijimos vayan con alguien que se lo sepa instalar bien y que se lo sepan calibrar ¿o tú cómo ves? sí, pues en conclusión ninguna más mejor que otra ni nada simplemente son a la necesidad del consumidor a las necesidades que tengan ustedes y pues más o menos les quisimos desglosar aquí más o menos en qué se enfoca cada cosa y tú mismo vas a saber ok, a mí me gusta esto me voy hacia esto me gusta esto me voy hacia el otro más que nada para que no hagan gastos en vano innecesarios si sepan a lo que van más o menos a lo que les explicamos y de lo que hemos pasado de que ya hemos utilizado una y otra exacto pues en conclusión ninguna es mejor que otra las dos son buenas opciones y pues yo pienso que con esto cumplimos este video pienso que ya quedó cubierto pienso que le explicamos también lo más breve no sé si breve que no sé qué tanto duró pero pienso que lo que hicimos lo más fácil posible ¿no? sí, a palabras que palabras que todos podamos entender fácilmente y más que nada los que van iniciando nuestro El Car Audio sí, que más que nada va enfocado hacia ellos estos videos así es entonces carnales con esto vamos a cumplir este video esperamos les haya gustado esperamos también haberlos ayudado un poco en sus dudas preguntas o comentarios que tengan y ya saben cualquier cosa que tengan o sea que quieran agregar aquí abajo en la caja de comentarios son bienvenidos bien recibidos que todos los estaremos leyendo y no se olviden de suscribirse a los dos canales al mío y al de él aquí en la descripción del video se los voy a dejar este y pues sin más nos despedimos carnales ya saben que siempre les mandamos buenas vibras se me cuidan bastante y saludos